Atrasos en la liquidación de Fonapaz. Eso señalan los diputados del Congreso que luego de cinco meses ven pocos avances en el traslado de proyectos del Fondo Nacional para la Paz al Ministerio de Desarrollo. Por su parte, la Junta Liquidadora no descarta solicitar una prórroga para el próximo año. El diputado de Encuentro por Guatemala, Luis Pedro Álvarez, expresó que la Comisión no se encuentra capacitada para supervisar los 2.800 proyectos pendientes y que existe una ejecución poco transparente. Yo esperaría que estos trabajos de gabinete los terminemos alrededor de un mes y creo que podríamos ya tener un programa general de toda la liquidación. No se descarta la prórroga, pero vamos a hacer lo que nos faculta las capacidades del recurso humano y financieras para poder concluir ahora. No tienen todavía auditados y digamos de alguna forma certificados los más de 2.000 proyectos que vienen de rastro desde el año 2012 a la presente fecha.